saludos 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 suscriptores del canal la familia recio aquí estamos de vuelta de vuelta aquí este vídeo es para los suscriptores galleros suscriptores galleros los amigos míos del deporte del pico y la espuela de los gallos finos esto es para volver a mostrar aquí el ejemplar que yo le ofrecí que le ofrecí de regalo cuando lleguemos a los mil suscriptores aquí es para que ustedes vean un poquito otra vez del ejemplar que lo está esperando allí en puerto rico eso ya ustedes saben este animal está allá en el patio en su jaula esperando por su ganador y en breve le sigo con lo que le tengo que decir así para que lleguen el vídeo del pollo como vea para que vean lo bonito que está no hace muñeco bueno como le dije anterior ya ustedes saben este este ejemplar este animal es un animal que de alto valor que cuesta mucho dinero este animal fue mandado a sacar especialmente para mí para mí y para mis suscriptores o sea si es mío es de ustedes entonces ya ustedes saben yo sólo voy a pasar a uno de ustedes de lo que les gusta los gallos recuerden este 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 pollo es hijo del 22 11 del criador john vélez allá en puerto rico y la madre es la 24 51 del otro criador atinata ya ustedes saben que estos son criadores esto es full esto es clase a clase a mundialmente y recuerden que estos animales estos animales vienen de la isla de puerto rico donde se concentró el gallo fino de pico y espuela que fue en la isla puerto rico donde se sabe están esos esos catadores fuertes y allá está el pollo esperando por su ganador y ustedes saben que este pollo no le va a aportar a nadie ni un centavo como le dije esto es un animal de alto valor que cuesta mucho dinero pero yo se lo voy a regalar a uno de ustedes recuerden que cuando llegamos a los mil suscriptores a los mil suscriptores ahí vamos a tirar el premio para ver quién es el ganador y recuerden que nadie tiene que pagar solamente necesitamos que usted refiere a sus amistades a que se suscriban a nuestro canal la familia recio así vamos vamos creciendo más en suscripción y llegamos rápido a los mil suscriptores y el gallo va a llegar a su destino a uno de sus casas así que ya ustedes saben siempre esperamos por su ayuda de referir a sus amistades familiares a suscribirse a nuestro canal de la familia recio y ustedes saben como siempre decimos desde aquí afuera desde brooklyn new york city nosotros somos la familia recio siempre dándole gracias a todos ustedes por chequear nuestro canal comentar y darnos like muchas gracias cuídense mucho y con papá dios todo el tiempo díselo ya 10 activo bye 12 muñecos 1 2 1 3